El club ha subido en las redes de manera digital un informe, pero siempre hay repreguntas o dudas, así que suponemos que entre otras cosas estás para eso. Y bueno, preguntarte cuál ha sido tu balance personal, principalmente lo que ha sido la gestión de los refuerzos o de la salida de los futbolistas en este último mercado y qué opinan también los directivos de lo que fue justamente el libro de pases ahora. Para mí ha sido un muy buen mercado de pases. Creo que hemos logrado reorganizar lo que es el fútbol del club, no solo en la primera división. Hemos logrado hacer lugar también para jugadores que quizás estaban relegados, producto de que teníamos demasiados profesionales en el primer equipo. Me parece que el saldo es positivo desde lo económico, desde lo futbolístico y con visión a futuro. Al comienzo del semestre, Newell tenía uno o dos titulares desde sus inferiores en el primer equipo, que son los que en definitiva después son los que tienen posibilidades a vender. Hoy, medio equipo es titular. Entonces eso no solamente ayuda a la institución, sino que creo que le da la posibilidad al club de tener ingresos a futuro, que es lo que lo moviliza como club. Sebastián, ¿qué tal? Bueno, cuando arribaste, lo hiciste con un perfil bajo, manifestando que venías a ayudar a colaborar y a también dar ideas para la diferente cuestión del fútbol. También dijiste que con el tiempo, le vas a ver si podías ver tu lugar y ver si podías aportar en la toma de sesiones. ¿Crees que ya tenés tu nombre formado para decidir en este Newell's? Desde el primer día. A mí me dieron el lugar para trabajar. Creo que con respecto al perfil, sigo teniendo perfil bajo y lo voy a seguir teniendo. Yo no soy protagonista acá. Me parece un error, de hecho, creer que son todas islas, que algunas funcionan, otras no, y Newell's siempre es el malo de la película. En definitiva, yo soy Newell's. Entonces, en lo que me toque y en lo que pueda llevar adelante, yo también represento a la institución. No soy un ajeno, un externo. Entonces, la verdad es que me siento bien. Siempre me han escuchado. Como es lógico, hay cuestiones que las he ganado, si se quiere, en alguna discusión y en otra me ha tocado perder. Pero, en definitiva, la resolución que salió es la resolución que tomó Newell's. Y atrás de eso vamos todos encaminados. Sebastián, te quiero preguntar por dos nombres puntuales. Algo más que tiene que ver más con el presente. Lo de Luis Leal, que estaría quizás yéndose del club. ¿Cómo está eso? Y por Aníbal Moreno. Se ha hablado mucho, se ha destacado mucho en el sudamericano. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a un juvenil? Si puede hallar una oferta, si la idea es que se quede en el club. Con respecto a Luis, nosotros ya dejamos muy clara cuál es nuestra postura. estamos abiertos a escuchar cualquier posibilidad. Hemos hablado ya con algún interesado, pero no depende de nosotros. Nosotros estamos muy firmes, parados donde estamos, y estamos esperando. Si hay algún interesado que necesita contar con él, tendrá que venir a sentarse con nosotros, como pasa habitualmente en estas situaciones. Con respecto a Aníbal Moreno, entiendo la demanda de información que hay por Aníbal después del mundial que tuvo, es lógico, pero nosotros no hablamos con Aníbal ahora, después de lo que hizo en Chile. Nosotros venimos hablando con Aníbal desde agosto, por lo menos desde mi llegada. Él ya contaba con contrato con el club. Es cierto, y yendo a la pregunta anterior de Tati, a lo mejor por una cuestión de organización del fútbol, él todavía no tenía el lugar donde insertarse en la primera división, pero ya estaba hablado desde, quizás no de agosto, pero desde octubre, él ya sabía que a la vuelta del sudamericano volvía a Chile. Entonces, lo que parece algo que solamente responde a algo mediático, él lo sabe desde agosto, o desde septiembre, o desde octubre. No me acuerdo la fecha exacta, pero él tiene la tranquilidad de que es así, estoy seguro, y se lo pueden preguntar a él sin ningún problema. Cuando les toque hacerle alguna entrevista, estoy seguro que va a decir eso, porque es verdad. Seba, quiero consultarte porque hace tiempo que la institución viene teniendo gestos muy importantes, con una gloria, como es Jorge Bernardo Grifa, el hotel, el nombre del predio, pero ahora a partir de marzo, la vida laboral del maestro y de Nules se vuelven a unir. ¿Qué expectativas en este momento de su vida, de su carrera, si llega solo y se incorpora, o si puedo venir con algunas personas más? No, no, Jorge viene solo. Creo que tiene mucho para darle al club todavía. La verdad es que estos hechos que pasaron, de lo del hotel y lo del nombramiento del predio con su nombre, permitieron volver a, a lo mejor, a compartir una mesa de café o algo, y ahí surgió esta idea. Para el club entero, no hay duda que es un honor volver a contar con él, nada menos que para la captación, con lo importante que es hoy eso para el fútbol, a partir de marzo lo implementaremos, obviamente que tendrá que ir readaptándose a lo que es su casa, y nosotros también implementando lo que es el aporte, pero estamos muy contentos, ha tenido repercusión mundial, una vez más, su regreso a lo que es su casa, y estamos muy contentos y esperamos que, de esa manera, poder mejorar un trabajo que se venía haciendo, no empieza de cero, habrá cosas que corregirá, habrá cosas que implementará él, que creo que nos van a ayudar en definitiva. Sebastián, yo creo que en estos seis meses organizaste lo que es la parte futbolística mayor, o sea, de la primera división, y ahora creo que tenés un proyecto importante para unificar Malvinas con Bellavista, que es donde realmente, desde chico nacen los chiquitos para llevarlo a inferiores. ¿Es así o lo estás por implementar? Es uno de los objetivos que tenemos para este año, me parece que es un error considerar que son, como dije también antes, tres islas distintas, fútbol infantil, inferiores y primera. Tiene que tener cierta lógica de comunicación entre las tres. La realidad es que lo que es el fútbol infantil, el club necesita un nuevo impulso, ha cambiado mucho la sociedad desde que Malvinas era Malvinas, y es Malvinas, y nunca va a dejar de serlo, pero también tenemos que ayudarla y tratar de favorecerlo, que es hoy la captación a esa edad. Y creo que tenemos mucho para trabajar en esa parte. Después, sí, en mi llegada, la realidad es que en este semestre, en un área nueva, que se intentaba empezar a formar, nos quedamos sin coordinador de inferiores y sin técnico, creo que a los dos meses de haber llegado. Bueno, no fue fácil, pero el fútbol no lo es, y más que lamentarse por las situaciones que uno tiene que vivir, las tiene que superar. Entonces, de esa manera, insisto, no solo, sino con ayuda de todo el club, creo que la hemos podido superar sin mayores sobresaltos, y de una manera que, en definitiva, nos termina favoreciendo a todos. Sebastián, ¿qué posibilidades hay de que Alan Aguirre, pase a ser definitivamente jugador de la institución en un futuro? Es, yo creo que el objetivo más importante que tenemos de acá a la finalización del torneo. Sin ninguna duda, algo se ha hablado, por el momento, de manera más informal, pero estamos en contacto con su representante y todo, y ya está clara la situación de que el club va a tener que hacer el esfuerzo de retener a Alan, porque está claro que si no es el mejor arqueo del campeonato, podrá ser el segundo, como máximo. Sebastián, ¿y Newell tiene alguna especie de prioridad de compra, digo, porque justamente este gran momento, es obvio que va a generar por ahí el interés de otros clubes? Tenemos una opción, que tendremos que hablar con su representante cuando llegue el momento. No creo que hoy sea el momento, pero si tu pregunta es si tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer con Aguirre, lo tenemos bastante claro. Y bueno, quería preguntarte por Borrelli, que ya conocía al club, que había trabajado en primera división, antecedentes en argentinos, con una venta hace meses de uno del clan McAllister en 9 millones de dólares o euros al fútbol inglés. Y si, bueno, es la oportunidad inmejorable para que Newell vuelva a hacerlo, que fue en algún tiempo o en algún momento, ese semillero que en algún momento dejó de ser inagotable, para primero capitalizar valores como un Aníbal Moreno en cancha y después, obviamente, hacer transferencias millonarias como supo hacer. Sí, estoy muy contento con haber podido resolver esa parte. Creo que es un salto de calidad. Su presencia, la del profe, la de Jorge, el regreso de gente muy vinculada del club, Pomelo, Aldo Duscher, me parece que nos organizamos bien. No nos tenemos que volver locos, ni ya pretender resultados mañana, ni pasado, ni el mes que viene. Esto nunca se termina. El fútbol, vos podés ganar 14 a 0 hoy, que el partido más importante es el domingo que viene. Entonces creo que iniciamos un proceso. Ojalá que podamos ir sorteando las cosas que se nos pongan por delante para poder continuarlo, potenciarlo y que lleguemos en un futuro lo más cercano posible a esto que vos me planteabas. Sebastián, profundizando la pregunta del colega por Leal, te pregunto en qué punto está realmente la negociación y cómo está la gestión club a club, al margen de lo que pasa con el futbolista. De nuestra parte, terminada. Es una decisión que tiene que tomar el club que lo quiera. Nosotros ya fuimos claros cuál es nuestra postura y si no, seguirá siendo jugador del club como lo es y como lo viene siendo. Hay casos como el de Moreno, hay casos como el de Berlacina, hay casos como el de Freites, que se hace un contrato nuevo. Y bueno, hay veces que lo ve técnico de primera y otras que no. ¿Cuál es el criterio generalmente para definir quién tiene un primer contrato? Y bueno, ¿quiénes influyen en esta toma en la decisión? Pues, todos, incluye el técnico de primera, hoy quizás el club tiene una voz deportiva que puede también tener una opinión al respecto, pero creo que en definitiva lo resolvemos entre todos. Se han hecho contratos de jugadores muy importantes, que a lo mejor hoy pasan como una noticia más, pero que en el futuro el club lo van a hacer. Y que hoy forman parte del plantel de primera edición, como te digo, tenemos la mitad del plantel que es proveniente de inferiores y no sé cuántos clubes de primera edición pueden decirlo. Sebastián, profundizando sobre esos contratos, bueno, por estas horas es tema la renovación de colombiano Juan Fernando Quintero y una cláusula, no sé si polémica, pero evidentemente discutida de 22 millones. Estos contratos con estos juveniles, ejemplo Aníbal Moreno, incluyen cláusula de rescisión y cuál es tu postura, cuál es la postura del club, porque hay equipos que no ponen cláusulas de rescisión, hay equipos que sí están poniendo cláusula de rescisión, si hay un criterio, y bueno, Aníbal empezará a trabajar de aquí en un futuro, al menos con los juveniles con esta cuestión. No es algo que esté definido todavía. Nosotros no tenemos que olvidar la situación en la que estamos, judicial, que hace que el club siempre tenga una vuelta más. Entonces, no es algo que hayamos manejado todavía, que a lo mejor lo tendremos que hablar a futuro, pero no es un tema que por ahora hayamos resuelto.